Saludos a todos, mi nombre es Jorge Chani, gastrónomo parameño y esto que tengo en la mano es en lo que pienso desde el día anterior, ese momento en la mañana que me tomo mi café de especialidad parameño. Hoy, especialmente, hecho con mi nueva máquina de café de milo. Antes de empezar con el americano, hay una parte muy importante que me gusta de esta máquina en la que puedo personalizar todas las cosas y una muy importante es la pre-infusión, que es lo que te va a permitir realzar los aromas y los sabores de los cafés de especialidad que hagamos en esta máquina. Algo vital para un buen tomador de café como yo es poder utilizar café en grano y esto lo tiene en la parte de atrás y el café se muele en el momento anterior a ser infusionado y si son muchos en la casa puedes crear perfiles y cada persona puede tener su propio capuchino, su propio maquiato, su propio restreto, su propio americano para que cada uno lo pueda hacer mucho más rápido.